Alvaro de la Cruz Jacob on the track Sola, sola, sola Dicieron tanto daño que ella prefiere estar sola Sola, sola, sola Se pierden tres penumbras en calles de Barcelona Sola, sola, sola Creó su propio océano y navegó entre sus olas Sola, sola, sola La veo convertirse por la noche en una diosa Rasgos desolados marcaban su madurez Ella una guerrera de la cabeza a los pies Sida de deseos que jamás se le cumplieron Aprendió a gritar para ahuyentar sus propios miedos Yo del dolor y de la sombra más oscura Ángel terrenal sin espada ni armadura Plegarias tardías que nadie supo escuchar Ahora grita al infinito bendita mi soledad Rebelde cualuana no calman las ganas de estar con cualquiera Valiente entre fieras nunca le enseñaron de otra manera Leyendo poemas arriba sentada al borde de la escalera Fumándose un porro limpiando las manchas que deja la guerra Sola porque quiere no por alguien más Algún día o el dolor la cambio se quitó el disfraz Hoy en día su alegría fue el de ella y yo Esos días, noches frías se quedaron atrás Sola, 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 sola me hicieron tanto daño que ella prefiere estar sola Sola, 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 se pierden tres penumbras en calles de Barcelona Sola, 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 creó su propio océano y navegó entre sus olas Sola, sola, sola La veo convertirse por las noches en una diosa Ella es la flor más hermosa y sensible que volvió a florecer en aquel mes de abril Dices a cualquier cuento de hadas que lucha con garras, con garras por sobrevivir Coraza de acero fundido en la fragua que roza la línea de un tiempo sin fin Se cae, se levanta, se cae, se levanta, instinto innato no quiere sufrir Bellida en un desierto mental abrasador, las lunas de arena quemaban su piel Estaba en silencio cual fénis ardiendo, pues su mayor sueño era renacer Y de aquellas aspas surgió un nuevo ser, una nueva energía, una nueva mujer Aunque camine sola mostrando heridas y a nadie más nunca la podrá vencer Para ella normal, todo sigue igual En la fría ciudad, vigilando el metal Para ella normal, en tanta oscuridad Sin dudar en brillar, sin miedo a disparar Sola, 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 te hicieron tanto daño que ella prefiere estar sola Sola, 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 se pierde entre penumbas en calles de Barcelona Sola, 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 creó su propio océano y navegó entre sus solas Sola, 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 Gracias.